Radio Natividad presenta el Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Miércoles 6 de Julio, Salmo 104. Salmo 104 Salmo 105 Recurramos al Señor y a su poder. Descendientes de Abraham, su servidor. Estirpe de Jacob, su predilecto. Escuchen. El Señor es nuestro Dios y gobierna la tierra sus decretos. Recurramos al Señor y a su poder. Recurramos al Señor y a su poder. Recurramos al Señor y a su poder. Dejen ser fuert�� en Jesús y a su poder. CRI applications de Abraham. Gracias.